Marlon Arboleda es un barranqueño que se ha destacado por su perseverancia, insistencia y que se ha convertido en los últimos días como un ejemplo a seguir para aquellos jóvenes que quieren lograr objetivos grandes y metas soñadoras en el mundo. Recientemente, Arboleda se convirtió de manera oficial como asistente técnico del club 15 Uber Football Club de la segunda edición del fútbol carioca. Lo que me trajo lejos de casa fue la falta de oportunidad en el equipo profesional por parte de nosotros los barranqueños, pocos hemos tenido en cuenta. Entonces, bueno, desde hace rato tengo una trayectoria internacional, específicamente en Brasil, es un fútbol al cual admiro mucho y esto conlleva a que mi visión, mis ganas de triunfar me llenen al fútbol brasileño que es mi sueño. Arboleda, quien en la actualidad está a punto de graduarse en marzo como instructor técnico arbitral de las reglas de juego en el Instituto Técnico Argentino de Arbitraje, avalado por la asociación del fútbol argentino, aseguró que, abro comillas, por falta de oportunidades en su tierra natal, tomó la decisión de emigrar y tras dicha determinación se encontró de inmediato con la propuesta del equipo brasileño, que sin dudarlo aceptó. Actualmente yo me voy a graduar pronto en marzo como instructor técnico arbitral en las reglas de juego por el Instituto Argentino de Árbitros, avalado por la AFA Argentina. Y esto conlleva a que mi conocimiento en las reglas de juego por parte de los directivos del 15 Uber, nuestro equipo, me tengan en cuenta para coordinar el tema de las reglas de juego en todo el club, tanto a nivel profesional como en las divisiones menores. Además, aseveró que, abro comillas, junto con su equipo de trabajo ya se encuentran en labores de preparación con el plantel de jugadores, en lo que compete a un torneo de gran prestigio, el Campeonato Mineiro, cierro comillas, agregándole que, abro comillas, es una excelente oportunidad en su carrera y que la denomina como un sueño cumplido, cierro comillas. Finalmente, Marlon concluyó con lo siguiente. Y pues agradecer a ustedes, Enlace Televisión, por toda esta oportunidad, ya que, bueno, para mí es muy importante llevar el nombre de nuestra tierra a nivel internacional. Los quiero mucho.